Sabes que en esta puta vida No existe la niña, solo el sufrimiento Sabes que solo existe el miedo Junto con agonía y con mucho dolor Sabes que es así Que no cambiará Solo te quedará El que te pueda ayudar Sabes que en esta puta vida No existe la amistad Solo existen personas Personas que son empleadores Y tú eres la empresa con la que acabarán Ellos son así Y te atacarán No hay nada que hacer Nunca cambiará No hay nada que hacer No hay nada que hacer Si te provoca Un poquito No hay nada que hacer Beijo